Esperando que ya estemos en nuestro lugar para meditar y en nuestra posición cuidando lo más importante que es la columna erguida. Comenzamos. Vamos a hacer una meditación para quitar los nervios. ¿Qué son los nervios? Dicen los maestros que es cuando estamos viviendo en una ilusión. Los nervios dan porque estamos pensando en un futuro que aún no llega, aún no existe y eso nos inquieta, nos da nervios, angustia. Así que vamos a conectar para volver a nuestro centro y vivir nuestro presente y que esos nervios se vayan, que esa angustia desaparezca. Así que ya estamos con los ojos cerrados. Y vamos a comenzar. Vamos a jalar aire profundo. Y esta vez vamos a detener en uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos por la boca. Nuevamente vamos a jalar aire profundo. Y detenemos respiración. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos por la boca. Eso es. Ya lo tenemos. Nuevamente jalamos aire profundo hasta el abdomen. Detenemos respiración. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos por la boca. Muy bien. Ahora poco a poco vamos a ir observando nuestra respiración ya normalizada. Y observamos cómo es. Tranquilo. Rítmica. Entra y sale. Eso es. Esta respiración. Que es nuestra amiga fiel. Entre más tranquila sea nuestra respiración, nos está indicando que los pensamientos son cada vez menores. Si llegase a venir algún pensamiento, lo dejamos decir. Como una nube. ¿Qué pasa? Se desvanece. Solo me concentro en la respiración. Eso es. Ya lo tenemos. Observamos ese ritmo. Y ese ritmo en nuestra respiración nos va equilibrando. Nuestras ondas cerebrales se están equilibrando. Poco Poco Pouco Poco Pouco Poco Pouco Poco Pasemos a una siguiente fase y observemos la sensación que tienen nuestras manos solo nuestras manos que sienten nuestras manos observemos a la distancia se sienten hormigueos sudor cualquier sensación solo la observamos no me engancho solo observo dichas sensaciones llega un momento en el que podemos sentir ahí nuestro propio corazón como si lo tuviéramos en las manos el latido se vuelve más fuerte a este punto ya estamos interiorizados y nos sentimos muy relajados muy relajados sigo observando que sienten mis manos solo observo solo observo las sensaciones volvemos volvemos a la tensión a nuestra respiración y ahí vamos a inspirar fuerte nuevamente inspiramos y soltamos por la nariz una vez más inspiramos y soltamos por la nariz muy bien y nuevamente sigo en observación en mi respiración y soltamos y soltamos y soltamos y soltamos Y puedo seguir así, con este ejercicio, observando mi respiración, las sensaciones que hay en mis manos, todo el tiempo que esté dispuesta. Es tan placentero meditar. Agradezco a Dios nuestra meditación. Agradezco por este gran día. Agradezco a Dios nuestra meditación. Que dice... Aquello es perfecto. Esto es perfecto. Lo perfecto viene de lo perfecto. De lo perfecto, tómeselo perfecto. Y lo que sobre, es perfecto. Que haya paz, y paz, y paz por doquier. Que haya paz, y paz. Que haya paz, y paz, y paz. Agradezco a Dios nuestra meditación. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video